Bueno, 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 vamos a continuar adelante, adelante Agradeciendo la invitación en esta noche Gracias, gracias a mi compadre vagabundo Gracias a nuestra amiga La señora Sonia Y la señora naturalmente Todos nuestros amigos que nos invitaron hoy Gracias Sonia, Rocío, Héctor, Samuel El Chino Toda la organización del Gartín del Pulpo Vámonos a bailar jóvenes en esta noche Señoras y señores Continuamos con más música, más ritmo Para Juanis, para Cris Desde Teques Audio Mix que nos acompañan Saludos a César Juárez El tema que nos dice Para saludar a la señora Sonia Flores y su esposo Vamos a bailar el tema para ellos especialmente El tema que nos dice Para bailar y gozar Ritmo Vamos a bailar una cumbia nuevecita Se llama la cumbia de las botellitas De las botellotas de las caguamotas Vamos a bailar Valguanchis Gris Audio Mix Para la bella Tania Mi seguidora de más casi desde años Un gusto, un placer volverte a ver César Juárez La Habana de Tlaxcalancico El Morri Pate Chino La Habana de Tlaxcalancico Ahora ya la popis ingeniera ¡Ay, güey! Saludos para Clixemanía Chari Vega Yo me sé César Juárez Siempre te seguiré César Juárez El Vega Las botellitas Ay, güey Que bailan las luces popis O que las popis se muevan con luces Amigo perdido de César Juárez El Mixed Ferries Sonido, sensación, bandasma La Habana de Cazadores Ay, no, no Saludos para Roberto, Rubén, Axel Y Giché Tampores, chinchudos Como el que tenía la Lola Todo chinchudo La Habana de Tlaxcalancico La Habana de Tlaxcalancico Y la Chiquitana y Suri Panamero Yo me especial para la bella Lucero Hasta Iztapalapa Central de Abasto Y San José Y San José Chiapas Y San José Chiapas Ay, Lelo Así se baila en el jardín del pulpo A Pisano de Tlaxcalancico Luz de Veracruz Saludos para el Vegas Para Eric Nathalie Ari Victor Y la Pantamita Otro cachito para Ide Priones Ya llegó mi aislado Del Peñón Sonido Ay, güey Con Alés Valvega Leonardo Siempre Con César Juárez Panamazo Pan, 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 pan Que churé Pan, 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 pan Los tambores Nos vemos próximo 6 de agosto Principio Lázaro Cárdenas Las Galas Inacia Rumbera Sonido de la Clásica Fiesta Latina Y Bandazo Santana Santana Chaudenba Ay, corazón Zapatos mágicos La bella Rossi Rossi Wey, 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 wey Hizo nuevo tema nuevo Todo nuevo Hoy solo vine a escucharme y saludo Con el más chingón Con el más chingón Bandazo Más a Mare Las Galancic Chimón, chamangos loco Chimón, chamangos loco Companos Más a Mare Bueno y hasta dan ganas de irse a bailar Viendo el ambiente Viendo los bailarines Viendo la gente como se divierten En esa noche, gracias por acompañarnos La segunda vez Que venimos a este hermoso lugar Gracias a la señora Rocío Flores Sonia Flores, Rocío Quintero El señor Héctor Unices Roberto Flores Gracias a todos ellos La pequeña Katherine Que ya la conocimos Vámonos a bailar Las luces siguen bajo el control del pompis El tema que nos dio No se pueden quedar sentados ni parados Todo el mundo a la pista Se llama Ritmo y Sabor Ritmo y Sabor La bella Rosh La bella Rosh El sobrino Borrachales Y su tío Domingo Que está el palo de las tijas Esa noche el Dani Y el DJ Miki Y dice Fan, 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 fan Funtismo Todas las mujeres que bailan Todas las noches Gracias La bella Erika Y su compadre Norma Desde el jardín del pulpo Gracias Señora Sonia Señora Rocío Y vagabundo Gracias La tremenda pompis Se llevó la noche Fan, 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 fan Funtismo Tremenda cotorrista Y su compadre Lázaro Saludamos a la brendita TV Y al Emilio El mejor lugar para bailar Fal, 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 fal Tremenda cotorrista El jardín del pulpo Fal, 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 fal Un par delgadillo hacia la bodega Un éxito de César Juárez Ritmo y sabor Gracias a mis compadres vagabundos por facilitarnos el audio ¡Buen! Renegados 310 Papi Riga Salud especial a la seguridad ¡Suscríbete al canal! ¡Cumbia! ¡Suscríbete al canal! Para todas las mujeres lindas que están presentes Para las amiguitas de Amarillo que que bien baila la verdad Saben a lo que vinieron A desquitar ese boleto Hoy con los temas y los éxitos de César Juárez Sonido Pandama y nuestros hermanos sonideros que nos acompañan Tema especial a todas las mujeres de ojitos bonitos Tema dedicado a ustedes La belleza de Apichaco Tlaxcala Sonido de Ignacia Rumbera Y la organización Tarros Show ¿Cómo se llama? Ojitos bonitos Son mi razón de ser Ojitos bonitos Vernos es un placer Ojitos bonitos Son mi razón de ser Los ojitos Ojitos bonitos Vernos es un placer Ojitos bonitos Amor me diste Y con mucha pasión Darme cariño Y con ternura Gracias mi corazón ¡Saludo a la Habana de Perón de Veracruz! Y con mucha pasión Darme cariño Y con ternura Gracias mi corazón La Habana del Escríbete Iguana Baja California Son mi razón de ser Ojitos bonitos Vernos es un placer Y cero para andar menos de coraza Son mi razón de ser Ojitos bonitos Vernos es un placer Milbación es vagabundo también Fotos de Ángel TV De Apisaca para el mundo Saludos para el negro De San Miguel Yotongo Ojitos bonitos Son mi razón de ser Mi compadre Cronos Cronos musicales Ojitos bonitos Son mi razón de ser Ojitos bonitos Vernos es un placer Ojos bonitos Para bonita Mi razón de existir Carita de Ángel Luz de mi vida Si no se vive Se acaba la barra jóvenes Ojos bonitos Para bonita Mi razón de existir Chibombines La Habana del Escríbete Toda la Habana de Chimalhuangana Ojitos bonitos Son mi razón de ser Otro cachito Para el vagabundo Que le guste ese tema Vernos es un placer Y todas sus seguidores Son mi razón de ser Ojitos bonitos Vernos es un placer Hermanos grandes San Brasil, California Son mi razón de ser Ojitos bonitos Mi compadre sonidos macros Macros Ojitos bonitos Son mi razón de ser Ojitos bonitos Vernos es un placer Con cariño y con ternura Gracias mi corazón Son mi corazón Son mi razón de ser Son mi razón de ser Todo el Estado de México Ojitos son bonitos Vernos es un placer Ojitos son bonitos Son mi razón de ser Mi esposa Tania Fernández La chinita de parte de su marido El buen Jesús Mesa Rubianes de por 8 Y donde el diablo es San Luis Hoy es el ritmo Están bonitos Ojitos bonitos Son mi razón de ser Ojitos Ojitos bonitos Vernos es un placer Ojitos bonitos Son mi razón de ser Ojitos bonitos Vernos es un placer Aquí vino la Lola Ojos bonitos Para bonita Mi razón de existir La gorda con chile Con chicharrón Ojos bonitos Para bonita Mi razón de existir Carita de ángel Luz de mi vida Si no sé vivir Ojitos son bonitos Son mi razón de ser Ojitos son bonitos San Juan Gran Foso Es un placer Himalaya 23 Son mi razón de ser Ojitos son bonitos Vernos es un placer El famoso Don 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 Mix Zapotitlana Los ojitos bonitos Zapotitlana Star Monkies Los ojitos bonitos Gracias por el audio De iluminación Saludamos Saludamos a nuestra amiga de amarillo Que sabe a lo que vino Si sabe a lo que vino Y que bien baila Que bien disfruta Y amigos y amigas Que la acompañan Enhorabuena Saludos para todos ustedes Vamos a continuar Que todo el mundo Se siga divirtiendo Que todo el mundo Siga disfrutando Tenemos el disco Grabado Con sonido vagabundo Lo está grabando Mi carnal La hermosísima Preciosísima Encantadora La Vogue Ay wey Solo para ella Tema especial para ella Todo el mundo buscando pareja El disco va a estar Con Ángel Té Té Vagabundo La hermosa Tania Mi comadre ¡Óralex! Flaco Saludos para Crisia y Elena Desde Lázaro Desde Lázaro Cárdenas Dieciocho años Siguiendote La pequeña Alexandra Desde Lázaro Cárdenas Las Galas Se la estamos buscando La pequeña Alexandra Son las palomitas Saludos para Náñez 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 Y el Pilis El arquitecto del sabor Que la perdiste sobrino Unas promociones son las que le gustan Bebe producción Y la mesa cuadrada Perdón, redonda Y el enmascarao Y el Rambo cochino Perdón, más Rambo Otro cachito para la cotorrita Chicago, Chico Plus Allí en Nueva York Todos los que nos escuchan Que se muevan las pompis Y su compadre Sonido vagabundo Tema para Chuchita Y todos los amigos De Collar Group Las palomitas de maíz La música del ayer Con el sonido del presente La música del ayer ¡Sí! ¡Sí! Así se baila Así se goza De los pocos lugares donde hemos ido Que toda la noche se la pasa el público bailando Es en este mismo y preciso lugar Solamente dos temas para abrirle paso nuevamente Quiero ganar un saludo para Tania y la gente de Lázaro Cárdenas Que hoy nos acompaña Para dinastía rumbera Para nuestros amigos del Tarro Show Que también están presentes el amigo Fermín Tema que le voy a dedicar a todos mis hermanos sonideros De Tlaxcala se llama la cumbre de los gatos, gatos, gatos Soy el gatazo Da el gatazo Vamos a bailar A pisaco A pisaco Pa' mi compadre vagabundo Ya nos amenazó con llegar el 17 Ya nos amenazó con el sieguen Allí en el Carmen de Tsch does Yaiggling Ya tiene su lugar reservado Desde el templo, en elometer Allí en la pasto, en la Cádiz Cumbia de los gatos Bodegueros Como los de Zambayul La Chucita, la reina de los gatos Y mi mascota Jack, donde quiera que esté Más inteligente que el mochila Si aquí estás atrás Perdón Se acaba la barra jóvenes Síganse refrescando la garganta El famoso Wicho Domínguez Ya quiere dormir Ya cansadito Y su compadre Emilio Y sus vistes Todos se lo juegan en una carta Gracias a todos los vagabundos Al director de escena El Pompis Nos vamos a llevar ese Zambas El cuate del Topo El Pompis Juvia de los gatos nieves Suscríbete al canal Bueno, yo sé que no Felicitamos a las amigas de Amarillo La verdad, cómo baila Y amigas que le encampanan Amigas que la acompañan Quiero mandar un saludo también para la Vogue Sigue bailando Los máximos de sabor Para la seguridad también Que entre que cuidan y cuidan También se avientan uno que otro pasito Los amigos de la seguridad Irala, 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 irala Pasito y revisión Saludos para ellos los amigos de seguridad Vámonos con un tema Porque viene vagabundo después de este tema Gracias, tenemos la barra funcionando Para cerrar ya con broche de oro La barra sigue funcionando Vamos a agradecer A nuestra gran amiga Doña Sonia Flores Doña Rocío Quintero Don Héctor La pequeña Catherine Eunice Roberto Roberto Flores A todos ellos Que Dios los bendiga Y que sigan apoyando el movimiento sonidero A nombre de todo Puebla A nombre de los sonideros de Puebla Muchas, pero muchas Gracias 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 Para el Neymar que nos acompañe El Neymar Ahora ya Hasta el pelo rubio El famoso Neymar Que parece salmueganos Aguas que si te ven Te desgreña Licenciado Vamos a bailar el tema Que nos dice Con este tema Con este tema invitamos A todos y a todas A la pista Es el último tema De Central Guard Buenas noches Sigue la fiesta Sigue la música Con vagabundo Un tema que hiciéramos éxito Hace 20 años Para salvamos el rock Que le gusta Upa, 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 upa Cumbia de los luceros Como dice Todas las noches Cuando llovía Chamados mágicos Toda la vida fantasma Todas las noches Cuando llovía La bella Rose Me recorría Bajo la luz del cielo Me recibías Era gran el cariño Que me tenías Hasta los luceros Fueron testigos Tema especial Van los primos Alejandro Álvarez Y Pedrico Hasta Ojo de Agua Y con su resplandor Toda la guerra Del Estado de México De parte de Doña Rocío Gracias por habernos invitado Doña Rocío Y familia Toda la familia Quintero Dios los bendiga Los luceros Su luz se ha apagado Y juntos la tristeza Lloran por tu ausencia Amor Y esto es El sonido fantasma Mijer Mijer La famosa pompis Ya va a cambiar de playera Otra Que le den su playera Solo me quedaré Recordar Que se quita La banemanilla Aquellas noches Cuando llovía Bajo la luz del cielo Trapazona frontera Escandaloso Vatos Gases Era gran el cariño En el Guido USA Hasta los luceros Fueron testigos Que nuestro amor Era infinito Y con su resplandor Nos inspiraban Al besarnos Y amarnos Bajo del agua Pero Porque me ha cejado Solo entre los charcos Bajo de la lluvia Voy por ti llorando Y ahora los luceros Su luz se ha apagado Y ponga el otro Ponga el paso Porque me ha cejado Solo entre los charcos Bajo de la lluvia Voy por ti llorando Y ahora los luceros Su luz se ha apagado Y juntos la tristeza Lloran por tu ausencia Amor Y esto es El sabor Dije que grabaron Un sample para mí No para la pomp Mijer Se pasó de lanza Uva, uva Uva, uva, uva Me llegaron Nuestros tres aniversarios DJ Mane Y Yuri Felicidades Canales Solo me queda El recordarte Aquellas noches Cuando llovía Los zapatos Son mágicos Valios del cielo Me recibías Era gran el cariño Que me tenías Hasta los luceros Fueron testigos Porque era infinito Y con su resplandor Nos inspiraban Al besarnos Y amarnos Bajo del agua Pero Porque me has dejado Solo entre los charcos Bajo de la lluvia Voy por ti llorando Y ahora los luceros Su luz se apagada Un tema del ayer Con el sonido del presente Lloran por tu ausencia Amor Porque me has dejado Solo entre los charcos Bajo de la lluvia Voy por ti llorando Y ahora los luceros Su luz se apagada Y juntos la tristeza Lloran por tu ausencia Amor Gracias